Con una manifestación, familiares y amigos de Carla Daniela pidieron justicia luego de que fuera asesinada en Gómez Palacio. Esperan que la autoridad ubique al presunto responsable. Mire usted. Ni la lluvia los detuvo y bajo la demanda de justicia, familiares y amigos de Daniela Perales, víctima de feminicidio en Gómez Palacio, realizaron una marcha para levantar la voz y exigir a las autoridades de la zona metropolitana de la Laguna unir esfuerzos. En la captura de Israel en esposo de la mujer y presunto responsable del asesinato. Familiares de la joven fallecida hicieron un llamado al hombre, que presuntamente arrebató la vida de la mujer dejando en la orfandad a tres niños de 8, 10 y 13 años, que ahora están bajo el resguardo de su abuela materna. Denunciaron que sufrió en manos del hombre que amó, por lo que le piden que se entregue a las autoridades. Nosotros sí estamos muy agradecidos con las autoridades porque han estado haciendo todo lo posible por encontrarlo. Nos han apoyado mucho a mis papás y a mi hermano y a mí. No, aún no. Lo único que tenemos es que lo siguen buscando y la verdad es que sí se están portando muy bien todos los días. Sí, 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 a la ciudadanía. Por si lo llegan a ver en algún lado, lo denuncien. La fiscalía ya está haciendo todo lo posible, también lo está buscando ya. Y aunque llevaron terapia de pareja durante el presente año para superar el círculo de violencia, ya que llevaban 14 años juntos, de ahí que piden a las mujeres denunciar y buscar la ayuda necesaria de las autoridades ante cualquier situación. Ahora señalan que aunque la Vicefiscalía de Justicia en la Laguna de Durango mantiene la investigación y búsqueda del presunto feminicidano han logrado localizarlo, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporten cualquier información que los lleve a la localización y detención de Israel N. Es un llamado a la ciudadanía de que si tienen algo, alguna información sobre esta persona, no duden en llamar a la policía, a la fiscalía, y darnos esa información que nos haga encontrarlo para que entre a proceso y pague por el delito que cometió. Cabe recordar que Carla Daniela fue vista por última vez en un restaurante bar de Torreón cuando estuvo conviviendo con amigos y su esposo. Su cuerpo fue encontrado la noche del domingo con huellas de violencia en una de las habitaciones en la vivienda de la colonia Santa Rosalía en Gómez Palacio. De ahí que los organizadores decidieran que la manifestación incluyera a ambos municipios. Marcha pacífica que inició en el Puente Plateado y concluyó en la Plaza Mayor de Torreón con el pase de lista en memoria de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la comarca lagunera en lo que va del año. Yo como su hermana lo que quiero es justicia por mis papás, por mis sobrinos, por sus hijos y por mí, pero más que nada por ella, porque ella era, la verdad, ella siempre, siempre estaba sonriendo, era una persona súper noble, se dedicaba siempre a estar rescatando animales de la calle, hacía todo lo posible por sus animalitos, siempre. Cabe señalar que en lo que va del 2023 en la laguna de Coahuila se reportan tres feminicidios que ya fueron resueltos, cinco menos que el año anterior, mientras que en la laguna de Durango el reporte es de dos feminicidios y uno resuelto con sentencia. Y el más reciente, ocurrido el pasado domingo, continúa bajo investigación y en la búsqueda del presunto responsable. De igual forma, la estadística refleja cinco feminicidios menos de los registrados en el 2022. ¡No estamos todas! ¡Nos falta Daniela! ¡No estamos todas! ¡Nos falta Daniela! ¡No estamos todas! ¡Nos falta Daniela! Con imágenes de Cristian Morúa, informa para Telediario Lucero Sánchez.